Mejor de mañana no te seguía en las redes sociales. No, lo dejó de seguir y lo siguió a propósito. Ah, me asusté. Para que vean cómo se hace. Clic, ahí. Mirad. ¿Qué dice taumaturgo? ¿Qué es eso? La taumaturgia es facultad de hacer prodigios. ¿Qué son los prodigios? Los prodigios son acciones que en circunstancias completamente normales no pueden ser realizadas por una persona común. ¿Común? ¿Qué? Común. Como vos o como Messi. Nosotros somos, nosotros no podríamos hacerlo. Son personas comunes. Claro, claro. Bueno, yo no. Ah, él no es común. Él es un prodigio. Yo no. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Che, les vengo a contar una historia, la cual no me acuerdo, porque esto pasó hace un tiempo, no hace mucho, pero ¿vieron el famoso estado de shock? Sí. ¿Viste cuando alguien está en estado de shock? Sí. Que por ahí, dependiendo de lo que pasó y cómo es cada persona, algunos se acuerdan, otros no se acuerdan, otros quedan. Sí, 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 total. Bueno, a mí me pasó esto, entré en estado de shock, por eso no me acuerdo, y esto que les voy a contar me lo contó un amigo, porque él estaba ahí. Ok, bien. La típica. La típica, la del amigo. Imagínate, bar, no era un bar, era un café ahí en el bombal, me junto con un amigo, hola, ¿cómo andás? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Parala ahí. ¿Sos vos, Carlos? ¿Sos vos? Sí. Era él, el del audio. Este, no, era Pablo, le digo, hola, Pablo, ¿cómo andás? Bien, vos, bien. Viste que uno en un café o en un bar tiene siempre la... La cartera agarrada. Sí, pero a veces la manía de, viste, sacar las cosas... Sí. ...y ponerlas arriba así de la mesa y hablar. Sí, todo desordenado. Y eso no está bien, porque vivimos en una sociedad aquí, que por ahí... Te das vuelta y no lo viste más lo que tenías pegado a la mesa. Exacto. Entonces les cuento más o menos de qué se trata esto. Cartas, estas cartas ya las conocen, son las cartas de póker, creo que no hay... Las de siempre. Las de siempre, las que me acompañan cada vez que vengo a mejor aula. ¿Sí? ¿Querés cortar? Por favor. Gracias. ¿Querés cortar? Gracias. Y esto fue así, yo estaba con mi amigo Pablo, Pablo me dice, che, mostrame ese juego que me... Sí, le digo, mirá, hice un... Qué lindo, que sale. Una cinta, él tocó una carta, cualquiera, tocá una carta, Dani, cualquiera. Tingis. Ahí está. Tingis. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está, quiero que la vean y la recuerden. Sí, ¿no? En el momento en que yo dejo caer esta carta, ahí es cuando pasa. Ahí es cuando me olvidé de todo. Uf. ¿Qué pasó? Ahora yo de verdad no me acuerdo de esto, me lo cuenta Pablo. Ajá. Entran los tipos al bar. Sí. Chorean la mesa que estaba a lado nuestro, nos chorean a nosotros. Yo insisto, esto yo no me acuerdo. Tenía una guita. Desapareció. Chao. Perdón. En su mochilita. Me hice flaco el reloj. Ajá. Todo, todo. Te robaron. Chao, listo. Yo no me acuerdo. Sí, sí, sí. La verdad que no me acuerdo. El celular, gracias a Dios, quedó ahí. No me preguntes por qué. No me digas, porque es lo primero que sacan. No me, es lo primero que sacan y no me preguntes por qué. Sí. Me frenaron la guita, me frenaron el reloj. Y dije, no, que yo, que después, si tengo tiempo, les voy a mostrar algo por qué el celular ahora es tan especial para mí después de ese día. Yo ahora no me acuerdo de nada. Sí. De verdad que no me acuerdo. Esto me contó Pablo, mi amigo. Música. Me dijo que yo seguía haciendo el truco. Cuando, después de que había pasado esto, yo seguí como si nada, agarré la carta, la perdí más o menos en la mitad. Sí, sí. Digo más o menos, porque supongo que acá habrán las mismas cartas que acá, o más o menos. Más o menos. Más o menos. Corté, 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 corté. Mezclé, y no me pregunten por qué ahora se me ocurrió hacer una mezcla así. En revés. Cartas cara abajo con cartas cara arriba. Y acá es cuando pasa lo que les voy a contar ahora. Esto es un caos. Sí, sí, mezclaste, pero a mano poder. Cartas mirando para arriba, cartas mirando para abajo. Encontrar una carta en condiciones así, con este caos, es jodido. Total. Por la duda, Dani, te pregunto, ¿el 8 de pica no es tu carta? No. ¿Seguro? Sí. Mirá que si lo iba a hacer, estaría saliendo mal del juego. Por mi hija Francesca que no. Listo, el 8 de pica no es, y lo dejo acá. Cuando apodo esto es que me vuelve todo, y le digo a Pablo, che, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Nos chorean? ¿Cómo que nos chorean? Está desolvidado. Yo lo sabía, no me acordaba de nada. Y me dice, boludo, vinieron dos tipos, chorearon las chicas atrás, chorearon la persona atrás, te chorearon el reloj, te chorearon la plata. Dije, me estás jodiendo. Y ahí vi a la gente así como muy angustiada. Y dije, qué bueno sería poder volver el tiempo atrás, aunque sea 10 segundos, ¿no? Pues estaban, de verdad. Claro. Tema, muy buen tema el que estabas tocando. Vos imaginate que este caos, de golpe, volviendo el tiempo atrás, se ordene, volviendo el tiempo atrás, esta carta todavía no se pierde. ¿Qué? No. No. Volviendo el tiempo atrás, el dinero todavía está. No. No. Volviendo el tiempo atrás. No sé dónde está la cámara, pero supongo que todavía tengo mi reloj. No, chico. No, 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 no. O nos durmió, mira, Clara. Nos hipnotizó. Sí, pero no se ha hablado de esto. Qué lindo sería volver el tiempo atrás. No, de vuelta. El impacto con el que quedamos, pero es una locura, lo que acabas de hacer. No, es tremendo, es tremendo. Y ahora con el celular. Claro, dijiste que hay algo que por qué querés estar con el celular. Me encanta, me encanta. Les muestro por qué. Mirá, por ejemplo. A ver. Voy a abrir la calculadora. Ajá. ¿Sí? Y por ejemplo, yo tengo un número de las sortes de ese día. ¿Sí? Que fue el 14, porque fue un 14 de julio. Ajá. ¿Sí? Ah, posta, posta. Sí, sí, sí. Yo lo multiplico por, decimos un número de tres cifras. 7, 3, 1. 7, 3, 1. ¿Sí? Lo multiplicamos por qué número? De tres cifras. 8, 9, 2. 2. Por. Y acá viene mi número favorito, el cual no voy a decir. Dale igual. Y un número. Sí. Grande, grande. Pará, todavía no lo vamos a mostrar. Ah, no, 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 no. ¿No lo tiene que ver la gente? Ahí está. No, todavía no. Ok. ¿Dice algo para vos ese número? Sí. Un número. Un número, sí. Clar, ¿dice algo para vos ese número? O sea, no dice nada. Simplemente es un número. No, es mi documento. ¡Ay! ¿En serio? ¡No! ¡Claro, yo no sabía! ¡No! ¡Es mi documento! ¡Posta! ¡Te juro que es mi documento! Bueno, eso es muy... Pará, pasan al camarín y me gustan la billetera. No, es que yo... Es como el celular de la suerte. ¡Qué gacho! ¿Se lo había dicho en algún momento? ¡No! ¡Me buscaste en el padrón electoral! Entonces, por eso pasan estas cosas. Y aparte hay números al azar, ¿no? Pero aparte me lo preguntaste a Bill, que se me vino a la cabeza. Le preguntaste a ella. Claro, 41. Yo soy 33. Imposible que se me venga a la cabeza. ¡Qué onda! ¡Bien! Pero aparte el cálculo, cualquiera, número que elegimos nosotras... En el celular de la suerte. Estás ido. Estás ido. Tienen que ir ya a seguirlo a su cuenta de Instagram. Es que si la gente no te sigue, no entienden nada. Allá. En ese graph, ¿qué está ahí? Mago.autinsaita con doble T. Tienen que ir a seguirlo. No, no. Dame por acá. Tarda. Hoy te fuiste... Creo que me están tratando el documento, ¿no? Ahí está. Ahí está llegando el documento. A ver. Mirá. ¿Es en serio? ¿Es en libertad? Sí. Ahí está. En esta que está acá, es el mismo número. ¿Lo borraste ya el cálculo? A ver, no sé si quedó ahí. Ahí está mi documento. Pará, que figura mi dirección. Deja pa los datos y deja el número abajo. Bueno, en fin, es este. 41.102.